Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Yo soy Nicolás de Yaka y bueno, el día de hoy, como estamos en el mes del orgullo gay y ya se aproxima la marcha gay de la Ciudad de México, así como de otras ciudades, el día de hoy les voy a dar algunos tips por si planean ir a una de estas marchas. Ya saben que yo nunca me la pierdo. De hecho, este año voy a estar en el camión de Impulse como casi todos los años. Entonces ahí cuando vean pasar el camión de Impulse que generalmente lleva circuito a todo volumen y van muchos hombres semidesnudos, sin playera y súper mamados. Bueno, entre todos esos mamados buscan al más chubby y al más vestidito y seguramente voy a ser yo. Antes de comenzar quiero invitarte a que leas un pequeño texto que escribí para la Gaceta Digital de Editorial Planeta. Te voy a dejar el link en la caja de descripción y es más o menos mi historia con los libros y el mundo LGBT. La verdad quedó bien bonita. Por aquí les voy a estar enseñando la ilustración que hizo esta artista súper súper chida. Vayan a leerlo y por favor cuéntenme qué les pareció. Es completamente gratuito y lo pueden chequear en su celular, en una tablet, en la compu. Vayan, vayan. Tip número uno. Llevar una mochila no muy pesada para poder llevar los siguientes objetos. Agua, chamarra y una sombrilla pequeña. ¿Por qué? En la marcha gay siempre sucede que hace muchísimo calor en la mañana y llueve muchísimo en la tarde, como por ahí de las 2 de la tarde. Si vives en la Ciudad de México o has venido has podido vivir en carne propia la bipolaridad del calor. O sea, hace una semana estaba haciendo un calor terrible y esta semana ha estado lloviendo muchísimo. Entonces no sabemos qué climas van a haber pero vente preparado para los dos porque generalmente hace mucho, mucho calor en la mañana y llueve por las tardes. Sin embargo y a pesar de que el ambiente va a estar súper alegre y súper cool no se confíen de más porque siempre pasa que hay un ladroncito que te acaba bolseando o que te acaba metiendo un susto. Entonces relájate, diviértete, pero cuida tus cosas. Tip número dos. Que el outfit que te lleves esté mostrando tu postura. ¿A qué voy con esto? No estoy en contra de las personas que se visten todo de negro. De hecho, pues yo soy darks. Pero ese día hay que aprovechar justamente la bandera gay que tiene tantos colores y significados para poder decir Ey, yo me identifico con esta parte de la bandera. Ey, yo me identifico con este estilo de vida, con este color. O sea, es el momento de poder expresar lo que quieras expresar. Y si eres uno de estos que no se quieren poner colores y se quieren ir en trajecito, más formal, también ven, pero muestra tu postura. Comparte con las demás personas cómo es ser gay o cómo te gusta apoyar a los gays hoy día y quién eres tú. Tampoco se trata de obligar a ponerte una bandera de arcoiris como Juan Escute la bandera. No. Tip número 3. Lleva tu pancarta, tu cartulina, lo que tú quieras. Esto es clásico, pero de verdad, cada año tiene más importancia. Si tienes algo que compartir al mundo, este es el momento. Porque va a haber muchísima gente, todos con muchos mensajes de amor, muy bonitos. Y este es el momento en el que tú puedes poner un mensaje en alto y que mucha gente lo va a fotografiar y lo va a compartir en redes sociales. Así que exprésate y compártenos tu punto de vista desde lo que tú decidas ese día. Pero espero que sea de la comunidad LGBT. Tip número 4. No llegues en auto. Y yo creo que esto sobra decirlo, pero bueno, si vas a la de la Ciudad de México, el punto de partida es el ángel de la independencia, el cual desde cuadras antes está cerrado. Así que va a ser muy difícil que encuentres lugar, que quedes realmente cerca de donde tienes que llegar. Hay muchísima gente caminando. No, mejor llega metro, metrobús, en ecobici. Yo, por ejemplo, siempre llevo en mi bici, súper feliz. Lánzate y lánzate a buena hora porque yo sé que ese día hay mundial también y que va a jugar México. Probablemente si gana se va a hacer un tumulto de gente y de celebraciones. Así que mejor llega con tiempo para que te puedas asegurar en muchísimos aspectos. Punto número 5. Si te quedas a ver con alguien, planéelo con anticipación. Esto porque el mero día del evento siempre las redes se saturan. O sea, no puedes mandar ni un mensajito ni un WhatsApp. Va a ser casi imposible encontrar a la persona que quieras encontrar. Yo he perdido casi una hora buscando a mis amigos porque no nos organizamos desde antes. Tú es mejor con anticipación, se organizan. Ey, te veo en tal tiendita a tal hora y así no hay pierde. Créanme, el internet se satura, es mucha gente. Pero ¡ay, qué bonito se pone! Punto número 6. No ingerir bebidas alcohólicas. Y esto no lo digo yo por abuelo. Lo digo para que se ahorren problemas más adelante. ¿Por qué? Obviamente dentro del evento van a ver personas que van a estar vendiendo cerveza, alcoholito. Y pues sí, claro que se antoja. Pero obviamente los policías también saben que van a ver muchas personas queriendo ingerir alcohol en la vía pública y es que realmente está prohibido. Entonces evítanse la pena de irse a los separos o no sé a dónde los mandan por un día. Tengo un amigo que le pasó. A mí afortunadamente no me ha pasado porque no he bebido alcohol donde no se debe. Pero evítanse el mal rato. Se van a perder el evento. ¿Qué claustrofobia? No, no, no. No, mejor no provoquemos y llévense su botellita de agua, su juguito, quizás un refresco de cola con un piquetito. Siguiente tip, no ir en tacones. Y a esto no me refiero tanto literal, que bueno, si te quieres poner tacones, adelante, sé libre y sé feliz. Me refiero más a un rollo mental. No podemos ir en actitud mamona porque son muchas cosas sucediendo. Es tanta la gente, hasta donde quieras caminar, de todos modos te vas a cansar porque es mucho, es mucho sucediendo. Si no te gusta X música, olvídate de eso porque va a estar sonando toda la música. Si no te gustan las dragas, si no te gustan... Lo que sea, no vayas en tacones mentales porque es el día en el que más bien puedes disfrutar de las cosas de las que igual y no estás tan acostumbrado. Lo que me lleva a mi siguiente punto y es... Respeta. Si no te gusta que vaya personas en tanguitas, que se le vea la nalguita, que estén bailando reggaetón en calzoncitos con unas trompitas de elefante ahí adelante, de verdad no lo vas a poder controlar. O sea, este es el momento en el que sí sucede y de hecho a mí me pasó. Yo antes de ir a las marchas me daba mucho miedo todo lo que englobaba el ambiente gay porque no estaba acostumbrado y cuando empecé a ver lo padre que es poderlo ver en carne propia y poder decir eres una persona como yo y estás feliz y estás explotando en colores y en disfraces. Igual y yo nunca lo haría pero me encanta verlo en los demás. Entonces respeta y ve con la mente abierta justamente para extender tu repertorio de referencias existenciales. Ya no sé en qué tip vamos pero siguiente tip no caer en provocaciones. En las marchas a pesar de que hay muchos aliados que los aliados son estas personas heterosexuales que dicen hey, yo no soy gay pero estoy con ustedes apoyo su causa estoy a favor de sus derechos por eso se agregó LGBTTTIQA de aliados. Van muchos aliados con sus familias con sus hijos con sus bebés de verdad se pone el ambiente increíble mamás con carteles que dicen mi hijo es gay y lo amo yo estoy con ustedes arriba los gays o sea de verdad el apoyo se pone súper bonito pero obviamente tiene que existir el opuesto la contraparte y nunca falta el religioso que generalmente está solito algún viejito loco lo que sea que lleva un mensaje de odio que lleva una pancarta agresiva queriendo provocar y a lo que voy es que no caigan en esas provocaciones respóndanle con amor me acuerdo que el año pasado justo había un viejito que tenía un cartel que decía se van a ir al infierno Dios nos los quiere y pasaba a todo mundo así las dragas los gays lesbianas y nada más le mandaban besos así de amor para ti bendiciones en la vida es mejor a responder con violencia y a responder con ataques porque al final es lo que quiere quiere provocar ahorrense los problemas este día por eso yo no estoy en contra que las marchas se vuelvan un carnaval lleno de música y colores y fiesta porque al final estamos celebrando nuestra libertad de expresión y de ser y está bien si estamos marchando por derechos pero también estamos celebrando que esto hace 20 años quizás hubiera acabado en pedradas entonces chicos no sean antifiestas todos tenemos derecho de habitar este mundo y la gente lo tiene que entender siguiente tip haz el recorrido hasta Bellas Artes o lo dejo a tu criterio mi recomendación es hasta Bellas Artes porque ahí dejan de avanzar los camiones de hecho los desvían porque después viene madero entonces solo va la gente marchando porque es una calle muy pequeña hasta el Zócalo donde sucede el evento que el evento está padre de ver pero es justamente la hora en la que empieza a llover personalmente nunca me he quedado bien en el evento salvo creo que el año pasado o antepasado que si lo vi pero de lejitos porque justo estábamos en uno de los restaurantes que tienen terraza que ese es otro buen tip si lo quieren ver sin lluvia reserven de una vez una mesita en uno de los restaurantes con terraza que ven al Zócalo porque es bonito y ahí te echas tu whisky sin preocupación de que te vaya a llevar la policía pero bueno mi recomendación es Bellas Artes y de ahí decide cómo salir porque ya saben que el metro se pone terrible y el tráfico bueno ni hablar porque las calles van a estar cerradas y mi último tip para estas marchas gays es no te quedes sin fiesta para la noche así es en el día de la marcha gay hay demasiadas fiestas a las que pueden ir y que se pone ay no horchatas de hecho en la misma zona rosa sobran eventos quién sabe ese día puedes encontrar el amor yo ese día he encontrado el amor de 24 horas pero he encontrado el amor personalmente voy a ir a la fiesta bomba de mis amigos Jonas Vloggers Belinda de invitada especial si quieren caerle por ahí nos vemos y chicos no hay pretexto para celebrar también tenemos que aprovechar que haya tenido lo que haya tenido el señor Peña Nieto y su gobierno hizo mucho por la comunidad LGBT estamos en pleno sexenio ya va a cambiar el mandato no sabemos qué va a pasar esperemos que no haya un retroceso drástico y realmente depresivo así que aprovechemos este año para salir a marchar para salir a divertirnos para salir a celebrar que por lo menos en México tenemos esa libertad compartir y conocer gente y gritarle al mundo es bien bien bonito de verdad sin más espero verte por ahí este sábado 23 de junio a partir de las 11 de la mañana si me ven por ahí acérquense a saludar espero que se la pasen increíble y que se cuiden mucho y que siempre 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 se sientan orgullosos de quienes son recuerden seguirme en mis redes sociales y leer la gaceta de Planeta suscribirte a mi canal si eres nuevo por acá ven ven hippilandia te quiere y nos vemos en el próximo video te quiero mucho bye chau 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 ¡Suscríbete al canal!